También otros que buscarán y realizarán elecciones en 2024 son los estadounidenses, quienes buscarán entonces a un nuevo presidente el próximo año. Pero también surge esa duda sobre quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los principales partidos políticos, aunque según las encuestas del lado republicano, Donald Trump es el claro favorito y del lado demócrata, Joe Biden también es el claro favorito. Son cientos de millones de estadounidenses que ocurrirán en las urnas en estas elecciones presidenciales de 2024, pero es posible que el resultado dependa de tan solo unos miles de votantes en unos cuantos estados, al menos así lo predicen los expertos. Atrás quedaron esos años de Nixon, de Reagan, de Roosevelt, cuando los candidatos conseguían llegar a la Casa Blanca con una mayoría abrumadora. En cambio, las elecciones de 2016 y de 2020 que llevaron al poder a Trump y posteriormente a Biden fueron muy diferentes. Hubo en todo Estados Unidos un recuento en varios estados. Y según los expertos, estas elecciones de 2024 seguirán el mismo patrón. Cada cuatro años los estadounidenses eligen a su presidente por sufragio universal indirecto. Solo hay una vuelta, nada de segunda vuelta, no. Una única elección y ya. En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino que designan algo que se llama grandes electores de cada estado. Ellos son los que votan por uno u otro candidato. De modo que en cada estado hay estos electores en juego. En algunos estados como Nueva York, históricamente se vota del lado demócrata. En otros estados como Oklahoma, se vota del lado republicano. Entonces los candidatos se centran en unos cuantos estados que pueden inclinarse hacia uno u otro lado y tener un impacto en el resultado electoral. El año que viene podrían ser cuatro, cuatro estados clave para los candidatos que quieren ganar las elecciones. Nevada, Arizona, Wisconsin y Georgia. Cuatro estados que probablemente desempeñarán un papel especialmente importante en las elecciones. Se espera que el condado de Maricopa, en Arizona, que engloba a la ciudad de Phoenix y sus suburbios, vuelva a acaparar la atención en ese lugar en 2020. Ese lugar fue uno de los territorios más disputados en las elecciones que enfrentaron a Trump y Biden, dando lugar a fuertes tensiones en el exterior de los centros porque se realizó un recuento de votos por tan cerca, tan cerca que estuvo el conteo entre Trump y Biden. Finalmente, Arizona decidió irse por el lado de Joe Biden, que en el pasado también había votado por el lado de Barack Obama. El demócrata Biden también ganó en Georgia por apenas 12 mil votos. Trump, incluso hay que recordar que Trump está siendo investigado porque se reveló una impresionante llamada en la cual Trump le pedía a un funcionario electoral que le encontrara votos para reducir esa diferencia. Cuando Ronald Reagan fue reelecto presidente de Estados Unidos en 1984, ganó en 49 de los 50 estados, un fenómeno que ningún candidato ha vuelto a repetir. Pero entonces la letra de un partido estaba menos definida y no era raro que un votante demócrata eligiera a un republicano en algún momento particular y viceversa. Ahora las tensiones en los Estados Unidos y la polarización son mucho más fuertes, así que son estos cuatro estados a los cuales hay que ponerles la atención y son los cuatro estados que probablemente lo decidirán todo en las elecciones del próximo año en Estados Unidos.